Bien, Chris. Eh, eh, lo que pasa es que te vas contando tus historias, bolue, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. No es mi culpa, ahora. Te desconcentro, le pongo mucha emoción a tu historia. Casi TG está transmitiendo people. Eh, yo me subí al avión bigotes. Eh, bolue de gordo, que mandaste hoy, el chabón lo tenía atado al pie, bolue. ¿Viste, bolue? El personaje, lo movía como si nada. Uy, me caí. No, 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 una cosa de loco el gordo ese. Ese gordo, hijo de puta, gordo, hijo de puta, bolue, tiene grasas en los ojos. No, 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 pero aparte, chabón re tranquilo, se toma el tiempo, cambiaba las miras de costado. Pa, 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 cha. Te voy a jugar todo el tiempo con la escopeta, bolue, el gordo fraguero. Igual la escopeta es genial, bolue. Escopeta. Si, pero para el early, después para el... Después te la meten en el Lord. Yo, no, yo la escopeta la usaría más para entrar únicamente. Y si no, prefiero más una SMG. Dale, negro, hijo de puta, subí, cadete una vez que quiero... 30 segundos. Ahí estamos. Que la que tengo, loco. Listo. Y ahora vamos con velocidad. ¡Ay, no! Che, bolue, tengo la mano congelada, bolue. Recién me puse re nervioso, Sergio, la puta madre. Que no era mi culpa, bolue, yo estaba disparando, bolue, el otro chabón. Voy a hacer mucho, bolue, se tiene que ver matar. Estamos escondidas. Claro que en el momento el Choón salió, y antes de que venga el compañero, se quedó tirándome a mi. Me tenía que caer... De arriba, veníamos. ¿Dónde vamos? ¿Cómo le vaciamos el cargador a lo que estaba en el bol? No, Severny? Eh, no, bolue, estás loco, Chano. Severny se van a tirar todos, yo me opino por road knock. Nah, ahí se van a tirar todos, boludo. Yo... Acá. Grassk owned. Es enorme, bolue. Road knock o agua. Grassk owned. Y acá? Estamos muy lejos de agua. Dale, decían Acá ¿Eh? Rono con Lipouka Pasamos Rono con Lipouka Acá, acá, acá No, se tiraron, son unos pelotudos No, no, tienen problemas mentales Nos llevamos derechitos para Para una banda de gente No, no hay nadie acá No, no hay nadie acá Acá, acá, acá Acá, acá tienen unos re edificios Acá, acá, en el verde Igual se ve en un vehículo, vemos Yo voy al verde, eh No sé, ¿quién cae conmigo al verde? Yo cae al verde Acá hay un edificio, boludo, gigante Que podemos conseguir de todo Uy, Sergi, la concha de tu hermana, boludo ¿Cómo estás yendo? Al Lipouka Cae, cae gente, hay dos tipos ¿Dos tipos? No, no, no Me voy a dar chota, boludo, me voy a con Sergi Me pego una vuelta, boludo, olvidate Voy a esta casita y que sea lo que Dios quiera No, no Salgan de ahí ya Salgan de ahí ya Ya tiene la montaña corriendo, boludo Quedo, quedo streameado, quedo streameado No, boludo, en un momento me di vuelta Vamos a Lipouka Ah, ahí está la moto, boludo ¿Me pasás a buscar con la moto? Intentré, boludo, agárrenla Igual no tiene sidecar Igual yo estoy afuera del cielo Lo peor, boludo, esta casa no tiene una mierda Acá hay una pistola Bueno, venite para acá Sergio agarra el bui y venite para acá Nos vamos a buscar y después vamos todos juntos para allá Vamos por acá Sergio Tengo lo bueno, dos analgésicos Para antes morirme Para que luteo algo Yo tengo una acá y una mochila Y una escopeta Gente, igual miren donde es el circulo Ah, tiene, tiene, vamos chicos, tiene sidecar Para, vení, Pato, vení Pato, vení, hay una SCAR Para que luteo, luteo Vení acá, boludo, hay una SCAR Uhhh, acá hay un buggy Olvidate Igual acá entramos 3 No, es que me voy acá a un galpón que hay acá Que alustiere un poco de algo No tengo nada, tengo dos antibióticos, no modo, boludo Voy, 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 voy ¿Dónde están las SCAR? No te puedo decir, buscala vos No la veo, no la veo Que era el pegar el placo, viste No la veo La tenía enfrente Che, si nos vamos a la mierda porque van a venir los de allá No, boludo, van para el otro lado Si el circulo está para el otro lado Vos fumá ¿A dónde se fue el otro con el buggy? Me estoy yendo para el circulo, boludo Acá hay un galpóncito, voy a ver si consigo algo No, no, venite, que circulo Venite con nosotros, después te vas Ya estoy, chicos, que conseguí Mira, casquito, mira, una M4 Olvidate Yo tengo ACA y SCAR Conseguiste PSS, boludo, damela Yo te gano con la PSS Bueno, estamos, uh, casco nivel 3 Uh, mira por 8, listo En serio, ¿estás haciendo? Si, boludo No, es mentira Terminamos Luthier acá Uhhh, acá hay una banda de cosas Terminamos de Luthier Un pelotón Es un pelotón Necesito una mochi No necesito una mochi, boludo Tengo de todo acá y no tengo mochi Che, acá hay banda de miras Uy, sí, sí, sí Mochila nivel 2 Me encontraste una carne, ¿no, Sergio? No, me encontré una en el 16 Lo que no quería Ah, ah, fue como, ah Ya te estoy esperando Luthier Ya te estoy esperando Luthier Vamos, unos guantes Che, mirá que estos Virgos van a venir para acá Huls, por eso me quiero ir a la verga Dale, te estoy esperando acá Uh, boludo Alto lag No, me encontré un chaleco nivel 3 Tengo casco nivel 3, chanico nivel 3 Veo, veo Luthier Estamos sentados ahí, viste Jajajaja Te dije que te estaba esperando Sergio, ¿no cayó a nadie con vos? No, aquí me cayó a la norma y los gente, boludo ¿Quieren venir? Ya estamos acá, papu ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Opa! Nailed it Está bien, la estacionaste tranqui ¿Dónde está Mirko? Yo sigo agarrando M4, lo olvídate M16, alguien Acá No, yo necesito balas Uy, ¿cómo me trepo ahí? Con la... Ojo, acá está todo luteado hasta acá Con la E ponés una escalera Escucho pasos por acá Soy yo, tonto No, hay una casa grande No, hay dos medki, tú boludo ¿Serio? Acá ¡Es un pelotudo! ¡Cula! No sabía que iba a haber parecido Hola, van a venir, nos van a coger Un detrasado enfermito de la vida Es que tenés una por 4, Sergio? Sí Yo tengo una por 16 Depende ¿Cómo te llamás? ¿Una SKS alguien quiere? Uy, yo, 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 yo Acá ahí Te la cambio por el AK No, te la dejé tirada Necesitaría una... Necesitaría una buena mira igual Ahí tiene una X8, Sergio Ah, no, la perdí La perdí La perdí Pasame, pasame, pasame Que me gusta el SKS Vení a buscarlo, boluda ¿Dónde está? Ahí voy, pará No sé, tengo tantas cosas para lutear Que me pongo loco Se te hace agua al culo, boludo Ay, me pica el choto 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 Ay, sí Ahí te marqué con amarillo, boludo ¿Por qué con amarillo, boludo? ¿Por qué soy un pato? Eh, gente Buenas vienen de esto y yo Acá hay de todo, boludo Aguantá que acá estamos... Veníte vos para acá, boludo Acá hay de todo, boludo 44 segundos, ¿no? Bueno, esperanos ahí Me faltaría un kit Esperamos, esperamos ahí Bueno, acá hay kit, boludo Bueno, agarra un kit Y me la traes, boludo No me dejé ir hasta allá Sí, 30 segundos 30 segundos 30 segundos ¿Agarraste la SKS, pato? No, no sé dónde está Está marcado con amarillo en el mapa, boludo Nooo, Kark98 Sergio, dame la mida por 8 Uh, esa me gusta más Dame la mida por 8 Y consigan balas de... Ya fue, no agarro la SKS ¿Tenés alguna midita para darme...? O lo gráfico Bueno Eh, yo sí, te puedo... Esperá que saco la que... Acá hay un Karkx2 En casco nivel 2 ¡Luteemos, luteemos! Que esta no duele, boludo 2 segundos, 2 segundos ¿Cuánto estamos de...? Igual tenemos auto, boludo Sí, aparte de tener auto, tenemos coso, boludo Acá hay un MP, casco nivel 2 Y mochillo nivel 2 He conseguido una conografica Una conografica Tengo una de punto rojo si querés Tengo, tengo, tengo conografica Tengo, tengo, tengo conografica Oh, boludo, ahí hay todo ¡Ay! El supermercado está lleno, boludo ¡Ay! ¡Ay, me hicieron concha! Uy, chao ¡Uy! ¿A dónde está la SKS? En la cosa amarilla Agarré la SKS, olvidate ¿Me encontraste? Soy yo, babuito No, ahora ya no No, no, estoy yendo, estoy yendo Por ahí está lejos ¿En el amarillo está? En el amarillo ¿Qué es? ¿Una casita? Una casita No sé si es esta o es la otra ¿Tiene dos pisos? ¿Tiene bigotes? Ah, está jugando el... ¿Es el doctor? ¿Tiene aretes? Acá, acá, acá ¿Dónde hay una acá? Acá está el SKS ¿Hay una acá? ¿Dónde hay una acá? Bueno, vamos Igual con... Es muy difícil pegarle con esta verga Pero ya vale Venga, vamos ¡Vamoo! ¿Dónde estaba la...? Uy, jo, ya sí, una acá Perdimos el auto, boludo Igual tenemos que ir en dos autos, así que... O tomamos todo el lamotito Como van ustedes hoy No, vamos uno en lamotito y otro... Bueno, yo voy con la moto Ya estoy en la moto Me subo a la moto en tres Me subo a la moto en dos Me subo a la moto en uno Y vamos para acá que estamos... ¿Dónde está el buggy? Ahí, ahí está el buggy Ahí derecho Chau, Sergio Nos revivimos Nos revivimos, Sergio A la izquierda, a la izquierda, boludo A la izquierda tal buggy Sergio Sí, yo sé, yo sé Ah, pero... no, pero hay otro ya Ah, no, creí que era uno Pará, boludo Sos un pete No me puedo subir No me sube No me sube No me sube Vení, 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 sube, dale, dale, dale Dale, boludo No me sube Pero no te muevas que no puedo No sube, boludo No sube, boludo F, boludo No sube No sube Vamos, vamos, vamos No Sergio, eh... Pato, vení a buscarme No se muevas bien, ya, boludo No se sube, boludo Posta Se buggeó Se buggeó Se buggeó el coso, boludo ¿Por qué? ¿Te pisó? No, no, no Se buggeó, a mí también se me buggeó Voy, voy, voy Ta, 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 ta Estoy yendo al... A buscar a... A vos te parece esto Ya me he ido a la loma del culo Te voy a ir a buscarlo Dejá, dejá Voy corriendo, forro No, vení a buscarme Que ya sé, llega el coso azul Escucha una moto Que pato, boludo Te voy a saltar como si no hubieras mañana Intentad no pisarme, boludo Dale, dale, que bien, tal Bien Bien Espero hacerlo Era obvio, sos un pelotudo, boludo ¿Tienes kit? No, dale, dale ¿Qué tal? ¿Cómo hacemos? Dale, salgamos de acá primero, dale Go, go Dale, subite rápido, subite rápido, subite rápido Dale, dale, dale Pará, pará Turbo, boludo No se si le vamos a ganar a esta cosa Si, si Acá hay una moto, eh Este es el turbo, papá No, no, no tiene turbo No, no, no Acá hay una moto, acá hay una moto Pará curate, curate Tomá Tomá, tomá Tomá, tomá Vamos, vamos Pero qué tipo, boludo No llegás, man No llegás, yuiz No llegás, boludo ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a ir! Dale, dale, metele, metele, metele No llegaste, tenés que curar Ya está, ya fue, boludo Vas a morir, vas a morir Vas a morir, vas a morir Que es tu duro ¿No te digo que es un tipo duro, boludo? Sí Dale, boludo, ya es la tercera vez que te río ¿Y qué crees? Si a dos veces me mataste vos, boludo No Toma, curate, toma No tengo kit, no tengo kit Toma, toma las vendas, boludo, dale Con dos vendas que te pongas salimos, dale Yo me estoy tomando energética Estoy curando Me estoy curando como un campeón No sale ni un pedo hoy con dos vendas, boludo Si, 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 si Dale, 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 dale Yo llegué Por favor que no te piste Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ay, Dios Uy, encima esto está re sinuoso de la concha, su madre No, esto fue la mejor cosa en la historia Uy, 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 uy Esto no me gusta Uy, mira, salto más Uy, uy, ay, ay, boludo, como me pasaste a esa piedra hijo de puta Estamos, 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 estamos adentro Estamos, estamos, estamos adentro Igual me tomo un analgésico para ir a curarme también Uy, un tiro nos dieron Otro Es Sergio, con aventores Ah, es un pelotudo Es muy obvio, boludo A ver, lo voy a parar apuntándote Te pasa su parte ahí Vení, vení Por los dos voy atrás del árbol Uy, muy, muy, muy enfrente Sergio, ponelo, dale Dale Te dejaron fuera de combate el amigo, eh No, no, lo mate, lo mate por eso Uy, lo están tirando Uy, atrás Chau No No, es que no sé ¿De dónde me tiran, boludo? Ah, allá, allá, allá Atrás, boludo Ahí vengo, paren Sabintore, papá ¿Dónde está Sabintore? Por Dios Estamos hasta la pija, eh ¿Dónde está, boludo? Ah, no tengo más balas Tengo balas de acá Ah, decime, ¿tienes balas de acá? Ah, decime, ¿tienes balas de acá? Oh, gracias, Jules Chau, me fue la para acá Chau, me fue la para acá No creo que llegue, tengo que meter un tío por la espalda Uy, boludo, están del otro lado también Uy, boludo, están del otro lado también ¿Quién falta, boludo? Estoy acá, boludo Vení, vení, vení ¿Lo mataron a Jules? Si, si, si Ahí está, lo ven, lo ven, lo ven Allí a la izquierda ¿Estoy vivo? ¿Estoy vivo? No, boludo, te mataste, boludo Estoy vivo en tu corazón Sergi, hijo de puta, boludo Uy, no Bien, pato Buena Che, pará ¿Por qué se me salió solo? Porque te pegaste una vuelta Claro, boludo No, yo voy solo, boludo Bueno, nos vemos todo ¿Tenés la 8x para darme? Eh, si, tengo Mi, mi consulta es ¿Por qué no usas la Vintore, boludo? Baja mucho, boludo Pero no importa, agarrales la caída Tenés balas de 9mm, tenés más cantidad Y las podés gastar, las podés ir calculando la caída, boludo Necesito venda allá, boludo Bueno, tengo una en Argentina Fue Sergio, ¿me pasas la 8x? Va Este Sergio es un pete, boludo ¿Encontraste vendas o algo? No Vas a ver Ah, bombardeo Chau, cagaron, boludo No, no, boludo Si en la zona estamos... Cagaron, cagaron Esa casa no... Bueno, perdón No, hola Me va de acá, boludo Cualquiera Viene uno ahí Pa 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 Y otro allá Pa 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 Dave dele Dale Va allá Pa 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 pam Ahí es cuando te hace un headshot Y todo tu pa 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 se va a la cancha ¿A la cancha? Bobo Lompés los vidrios con los... Con la trompada Ah, no hace falta Lo rompo con los tiros Taaaaa, jajajaja Lo rompo con los dientes No, el único problema es el... No tenemos culazado. ¿Tenés balas de acá, boludo? Sí, pero las uso en la cosa. No, no es acá ese. Te puedo dar 30, pero me quedo con 20. Me quedo con 20. Rompió la puerta, boludo. Mirá. Si se hace, si te ponés mucha una, rompe. Le mata igual. Quedan como 4 jugados completos, boludo. ¿A quién le pega el...? Sergio no tiene cabeza, ahora sí. Bombardeó el auto, boludo. ¿El silenciador no se la podés poner a la SKS? No. ¿Quién le tirás, Sergio? Está practicando. Pero después no tiene banda. ¡Para, para, para! Sale el topete del Sergio, boludo. Ah, el buggy estaba vivo, boludo. Che, ahí tenés un coso, Sergio. ¿Qué? Un... No me sirve. Un coso. ¿Querés a la de acá? Alas. Alas. Red Bull, ¿verdad? Alas. Si. Después de ya como 4 se clava, entonces... Toma, te tiró 5. ¡Uy, la concha de tu madre, boludo! Al frente, tirás del suelo, está... ¿Adónde? Uy, lo vio, boludo. Ah, ahí, ahí. Ahí, ahí. N, N. Ahí, ahí, ahí le ve la cabeza, boludo. Pará, que me curó, pará, que me curó. Le diste, le diste. Sí, problema. Yo no tengo vida, boludo. Tengo humo, tengo humo, tengo humo, tengo humo. Salí, te la pone, para mí, eh. A la izquierda, boludo. No, estaba ahí, boludo. No, no, es patola, bludo. Está bien. El chabón se movió a la ruja. Sergio, a la izquierda te sale, me parece. Está ahí o no? ¿Ahí? Si. En el árbol. No, drogad. Estaba en el noreste, no está. Está ahí. Dale, Sergio, me estás cargando, ¿qué haces? Mirá, bien, Sergio. Gracias, Sergio. ¿Qué hace Sergio, por favor? No sé qué está haciendo, no sé dónde está. Derecha, derecha, tenés. Tenés una atrás, boludo. ¡Ah, Sergio! ¡Dale, cagar! ¡Sergio! Me pegué todo, boludo. Pero, ¿no lo escuchaste? Sí, lo vi. Sí, le pegué todo. Me pegué todo. Nada, eso es mentira este juego. Vale. ¿No jugabas más? Che, boludo, al otro lo veía de joven. Me voy a comer. Te pegué toda la bala, boludo. El chabón se dio vuelta y me mato. ¿Te vas a comer ahora ya, ya, now? Ah, uno más. Yo sigo. Si es. Yo puse el click to raid, así que. Si se prenden, jugamos y no vamos a volar. Sí, ya pose yo. Sergio, si vos no vas a jugar, toca live. Pasa. Eh, pero dejame pensarlo. Ay, dejame pensarlo. Callate la boca, Jules. Bueno. Fallamos que caímos. Que estuvimos un parisano en cada pueblo. Sí. Tenemos que estar todos juntos, boludo. Yo con vos no voy a ningún lado. Casi te dan hasta muriendo en directo. Estoy copado, boludo, que sale a la partida del toque. Sí. Eso es porque es beta. Ah, no. Es beta. Ah, bien. Se me crasheó el juego, eh. Les aviso. ¿Qué? ¿Se salió? Sí, se me salió. Hay que salir, muchachos. Literalmente. Salgan. Qué paja, la concha de tu madre. La primera vez, eh. ¿Qué? La primera vez que me crashea, nunca me crashea. ¿Te amo? Sí, sí, porque se le fue. Sí, sí, boludo. Si no, fue así. Pero yo la veo acá en el juego, boludo. Sí, pero no puedo reconectar. Ay, Dios. Está, pero no está. La funcionalidad de reconectar, boludo. Qué le cuesta, no? No pide mucho, no? O sea, que esté pidiendo algo loco, eh. ¿Estás bien, boludo? Lo copado es que no me... Eh... ¿El juego? ¿Se desinstaló el juego? Sí, se desinstaló. Arre. No, no, pero me dicen... No, pará. Me crasheó... Me dicen la intercusión. Pará, que tengo que ejecutar la tarea. Ah, y él sabe matar tareas. Ah, porque la tarea de coso atrás no la bajás nunca, ¿no? Ah, no, 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 no. Él está ejecutando. What? Blue Balls Entertainment. Dale. Dale, pone play. Pará, boludo. Si no entró al juego. Dale, Pato. Me estás carreando, hermano. Dale, boludo. Tengo hambre. ¿Qué querés que le haga, boludo? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés, boludo? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Blue Balls Entertainment. Quedate tranquilo. Ahí está, ya le di. Me voy a comer, chao. Alguien no le dio click, che. Sergio, es obvio. Yo ya le puse, boludo, que sí. Dale, Sergio. Justo, boludo, dale. ¿Quién falta, boludo? Dale, pongan play. Sergio, ya puso, ahí. ¿Qué querés, boludo? No. Jajajaja. Uh, para acá se me estarró el juego. Jajajaja. Qué gracioso. Te enviamos el otro tema. Jajajaja. Eh, ya tengo un i7. Tengo 32GB de RAM. Tengo un disco de sonido. Tengo una 1080. Me compré un disco de sonido. Psi, siempre. Jajajaja. Me compré un M2, boludo. Que te reí. Un M2. Jajajaja. Bobito. Viste, ya tengo huevo. Vení, gato. Vení aca. Vení vos, vení, dale, vení. ¿Tenés cagón, boludo, sos cagón? Dale, dale. No se cagón. Atrapame si podés. Atrapame. Gole. Tomá, comela, comela. Mirá, mirá. Mirá que volví al rato. Dale, dale. Vení, vení, vení. Gole. Mirá, toma. Ni una, boluda. Ahí te pegué dos, boluda. No, no pegaste nada. Mirá acá, la cochizumare. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jajajaja. Corra, loco, que llegó Jason. Atrapame si podés. Uy. Comela, Sergio. Pará, no me pegué, piña. ¿No ves que estoy cargando? Me enají de alrededor. Me permite, boludo. Se está atrapando, chau. Tomá. Una, boludo. Una, eh. La cara te da ahí. ¿Qué saben jugar a esto? Ya me tiré. Venimos arriba a la izquierda. Para mí tenemos que ir a... Katka. No, vale, hay mucha gente. Vamos, Milta. Cochinkino. Vamos, Milta. ¿A dónde? Vamos, Milta, boludo. Me están cargando la loma de los jetes, boludo. Es obvio que el círculo va a quedar por acá, boludo. Seguimos auto y volvemos, boludo. Vamos acá, vamos acá. No, no sigamos ahí, bobo. Está al ver. Ahora saldan todos, boludo, cuando es... Si, si, seguramente. No. No, igual... No, va a ir mucho para Milta. No. Arriba del coso quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco... No, pero Milta Power. No, que se tiran mucho, vamos Milta Power. No, no queda nadie arriba del coso. Tenemos uno acá delante mío, hay uno. En Milta Power se... Lootea bien. Si, si, si. Ya veo uno. Dos. Yo veo dos, no, vamos por ahora. ¿Cuál es Milta Power, boludo? Al lado. Mucha gente se tiró atrás mío. Tres, tres, tres se tiraron. Yo también tengo varios. Tres. Uy, no. Uy, se tiraron mil personas, boludo. Uy, boludo, un quilombo acá. Terrible. ¿Quién dijo esto, boludo, de Milta Power? Vamos a... Vamos a Mika Power. Vamos con Mika, ¿no? Ay, ay, boludo. Ya se la puse a uno, boludo. Si, te veo, boludo. Me están tirando tiros, boludo. Espero conseguir un arma acá, boludo, porque estoy hasta las pelotas. Uy, que lagazo que hay, la concha de... Si, mal. Voy a decir lo mismo. Porque hay mucha gente, boludo. Cuando hay mucha gente se la ve de esta manera. Tengo pistolita, boludo. Tengo solamente un casco, boludo. ¿Qué hago con un casco, boludo? Tengo una 45. Yo me conseguí dos miras x4, boludo. ¿Vos está? Si. ¿Para qué no? No tengo arma, boludo. Está como yo, boludo. No tengo arma. Ah, no. Como vos nunca. Ustedes, tenemos un motito en un garage. Agarrala. Agarrala y vamos a una mierda. En pedo, boludo. Lo agarro, ¿sabes qué? Me tengo que meter entre todo el quilombo. Uy, que laggeado, boludo. Que laggeado, que es todo. Yo estoy super laggeado. Tengan cuidado. Vos estás al lado mío, ¿no? Si. Voy a decir lo mismo. Muchachos, yo me voy, eh. Parás. Yo no tengo arma, boludo. Tengo mucha gente acá. ¿Qué hago, boludo? No, no. Uy, encontré una SCAR. Ahí está. Ahora vayan a cagar a tiros de todos mientras yo luteo. Si. Dame la mira por cuatro y yo te los cago a tiros, boludo. Bueno, boludo. Pero vení a buscarlo. ¿Dónde estás? En la loma del ojete. Pero me los cagás a tiros, eh. Si te doy la mira de cuatro... Eh, chicos, igual tengo treinta balas, eh. No se crea que este idiot. ¿No era así? Están en las... Saben dónde están, ¿no? No. Si no yo los hubiese matado. Igual... Yo me voy a esta casa acá atrás, boludo. Creo que no hay nadie. Si, yo estoy yendo ahora mismo. ¿A dónde vas? ¿Vos te vas a la blanca? Yo me voy a la roja. Allá hay un flaco, boludo. Parado. ¿Dónde? No le disparen, no le disparen. ¿Dónde? Acá. No se va, Diego. No le disparen, boludo. No lo veo. ¿Dónde? 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 ¿En esa casa? No, boludo. Ahí. Enfrente. Yo tengo gente acá. ¿Vienen o no? Lo veo. Ah, sí. Lo veo. ¿Venís o no? ¿Dónde estás, boludo? Acá hay otra. Me tiraron, chicos. ¿Por qué no? Me tiraron. Claro. ¿Después vuelven en sí, boludo? Nos quedan tirados por la espalda. Gente, gente, gente. ¿Me ayudan o no, boludo? Estamos en la Noma del Horto, boludo. Bueno, me están tirando a mí, eh. ¿Qué hago, qué hago, boludo? Te podés magear. Yo no tengo arma, pero voy a ayudarte. Oh, chao. Y sí. Boludo, me tenían rodeado. Estoy diciendo Vayner o no bien. Están pelotudias. No tenía arma, boludo. Al pedo fui. Cuidado con Merchim. Después vengo. Sí, sí. Después vengo. Sí. ¿Quién elige los lugares para caer, boludo? Vos, boludo. Yo no lo elegí. Sergio, entonces. Yo quería antes. Sí, es que Mita Power. Calé con nivel 3 te encontré. Algo salvo. ¿Y dónde estamos, boludo? Esto es Mita. Ah... Pelotudito. Qué pelotudito que soy, boludo. Bueno. Hay una moto. Necesito bala, boludo. No tengo bala. ¿De qué necesitas? De la SCAR. No, 30 bala nomás. No, no tengo. ¿Tenés la moto? Venite. Sí. Salí con nivel 3, Sergio, acá. Venite a buscarlo. Oh, qué ojete. Otro más tenés. Bien, Sergio. El árbol no se traspasa. No, se me la guía, se me la guía, boludo. El árbol no se traspasa. Ah, no. Yo tenía nivel 2. Te dejé un nivel 2 tirado y me agarré el nivel 3. Me iba a buscar el nivel 2. Bien, Sergio. Esa cosa azul tampoco se traspasa. ¿Arriba? Sí. Arriba en ese balcón. Sergio, matalo. Sí. Boludito. Uh, ¿quién te mató vos? No sé, uno, boludo. Aníbal. Fernández. Sí. La morsa. Con su mafia. No te puedo creer que estemos en el lugar, boludo. Estamos dentro del círculo. ¡Sergio! Estoy arriba, en el techo. Estamos dentro del círculo. Ah, tenemos que ir para allá. No, no, no. Debe decir los campeones estos hijos de puta y el carajo. Pero no. Sergio, acá le hago uno corriendo. Ah, lo vi, lo vi, lo vi. Más abajo, Sergio. Se tiro al piso, boludo. Se bugeo, boludo. Es diferente. Es diferente la vista. Hay uno por acá atrás, eh. Me metió un tiro, boludo. Me mató. Tiro en la cabeza con la AKM. Me dejó en coma. Ahí está entrando en la casa, Sergio. Lo viste. Uno más a la izquierda. Ahí lo ves, Sergio? Sí, sí, sí. Lo veo. Entró en la casa. Ahí abajo. No, había uno más, boludo. Ah, son petes, boludo. Me voy a comer. ¿Están todos a comer? Bueno, yo voy a seguir jugando. Después vuelvo, seguramente. No, va a bien. No, va a bien. Seguir.